Entonces, la verdad, es un ejercicio relativamente simple, procedimental, y es para que cambien ustedes la forma de hacer las cosas. Ustedes ajustan datos de celdas de flotación, batch, cierto laboratorio, con lo que llaman ajuste de ley de cabeza. Es decir, aquí me cambié el computador, ¿cierto? Se está viendo, perfecto, acá. Lo que ustedes hacen es, si bien yo tengo las tres leyes, son las que les indiqué, ¿cierto? Y hago un cálculo del GIL, me voy a dar cuenta que si miro solamente el cobre, me da 0.37, si miro el morisdeno, me da 0.31, y si miro el fierro, me da 0.44. Es decir, hay una desbalance, de bien el concepto de reconciliación. Entonces, si yo ploteara, hiciera un gráfico como el que está acá, este gráfico, para checar un poquito, que muestra la diferencia de concentrado cola menos alimentación cola, si estuviera esto perfecto, estarían alineado acá, ¿ya? Acá yo tomé arbitrariamente un GIL, voy a decir, por ejemplo, le voy a hacer caso al cobre. El GIL es 0.37. Entonces, la pendiente que se va a reflejar ahí, va a alcanzar perfecto, no, alcanzó perfecto, a ver, ojo, me equivoqué el punto acá. Ah, no, está bien. Está bien. No se ve, no más. 13.5. Acá yo digo que esa es la pendiente. Pero también podría decir, no, ¿saben qué? En realidad, me dijeron que el fierro, el que tiene menos incertidumbre, por tanto, el GIL, no es 0.37, sino es 0.44. Si coloco 0.44, no, me está cambiando el GIL, me equivoqué en algo acá en este gráfico. Colocar la pendiente. Sé que está dibujado, ¿no? Está dibujado, ¿no? Tengo que colocar la pendiente. Tengo que colocar la pendiente que tiene esto tal cual. Si yo digo que le tire la pendiente a esto, sin el 0, simplemente la pendiente, claro, me dice que es 0.36 la pendiente que menor error tiene. Ahora, disculpen, en este cálculo, yo a través de un balance digo cuánto debería cambiar, qué delta debería tener la alimentación, qué delta, para poder, para que tengan ese valor de GIL. Así que si se fijan acá, si coloco 0.44, suponte que tiene otro elemento, voy a colocar 0.5 para exagerar. El GIL no es 0.37. Entonces, se fijan, cada vez que se aleja del valor de GIL calculado que hay acá, de ese GIL que está calculado, más delta necesito para poder corregirlo. Ahora, si me acerco al valor de la pendiente, 0.367, 0.367, los delta se machican. Y justamente, lo que yo estoy buscando, que estos incrementos en esta pendiente, esos delta de corrección, acá están sumados al cuadrado, acá están multiplicados por un factor de peso, ¿cierto? Se minimicen. Y justamente esa es la función objetivo. La función objetivo es aquella que considera la suma de todos los delta al cuadrado, por un factor de peso, ¿ya? ¿Y qué es lo que yo estoy optimizando? Estoy buscando un valor de GIL, cosa que cada desviación sea lo más chica posible, es decir, el ajuste menor que sea posible. Entonces, en este caso, ese delta fue lo que apliqué acá. Entonces, si se fijan acá, el valor inicial, le apliqué un delta, cosa tal, de que cuando le aplico el delta a cada uno de ellos, coincide exactamente el valor de GIL. Si se dan cuenta, aquí dice 0,36,7. Por ejemplo, si coloco acá 0,38, voy a inventar un número, 0,38, ¿me fijan? Cambian los valores de corrección para que los deltas pasen por esa pendiente y la corrección sería acá, este valor, y si se dan cuenta, me da el GIL, para todo igual es correcto. Entonces, a la larga, el split másico, es un factor de un balance másico. Se llama GIL, porque este balance másico tú alimentas una unidad, sale de concentrado GIL y sale por la cola la diferencia, 1 menos GIL. Por tanto, tú en un balance másico manejas una sola variable, que sería cómo se dividen los flujos másicos. Ahora, esto uno lo puede optimizar, porque aquí aparece la herramienta Solver, por ejemplo, o podría iterar o usar otra herramienta. Entonces, lo que yo hago, voy a reducir con los mínimos cuadrados aplicando Solver. Esto se carga en las aplicaciones, ¿cierto? Excel. Voy a cargar aquí, coloco como función objetivo, esta que está acá, que es la sumatoria de los residuos al cuadrado de los deltas logrados por el peso, cambiando, ¿qué voy a cambiar? El GIL. Entonces, esto si lo ajusto, me da un GIL que minimiza todo eso, justamente era 0.376, coincide con esta pendiente. ¿Se fijan? Más o menos, coincide esa pendiente. Ahora, si yo repito este procedimiento, se fijan, esta sumatoria de los deltas llega a un mínimo. Es el menor cambio necesario para poder alcanzar ese GIL. Entonces, lo que es lo que uno busca, es que busca un GIL que minimice la sumatoria de los deltas. Don Javier, ¿se entiende el procedimiento de reconciliación de datos con un solo nodo? Sí, hasta ahí, sí. Ya, voy a hacer, esta es la parte 1 de su ejercicio, era un punto experimental. O sea, te hicieron una prueba, después se repitió la prueba, que el caso 2, caso 2, acá están los datos, pucha, no los puse bien ahí, ahí están los datos, son los mismos datos que ustedes están trabajando. Entonces, acá, con los datos como están, me dan otros valores de GIL, incluso el fierro me da, tremendamente malo, me da muy separado, ¿se fijan? Entonces, por ejemplo, si dijera, no, el fierro que está bueno, todo lo demás le vamos a creer al fierro, esto es como los políticos, voy a creerle al fierro. Si le creo al fierro, el GIL es 0.8, y eso implicaría, fíjense, el tremendo cambio que hace acá, y fíjense, el tremendo valor de la función objetivo. No es lo más apropiado, tiene que haber algún óptimo, ¿te fijas? Entonces, para eso, lo que uno hace, ocupa una herramienta de optimización, que minimiza la sumatoria de los errores al cuadrado, modificando, en este caso, este GIL. Cuando lo ajusto, justamente acá, me da que el split másico de este experimento, me da 0.37, y los valores ajustados, estos son los delta, si se fijan, a este 12.81, le resto 0.15, fue lo que tuve que ajustar, y por tanto, las recuperaciones, en el caso 1, están acá, las recuperaciones calculadas, corregidas, 75.8, son ajustadas con las tres leyes, si esas las comparo, estos son, experimento, 1. La pregunta, ¿a quién le creo? Son todos experimentos, ¿qué más podría hacer? Entre paréntesis, todos llegaron hasta acá, Jenny, ¿usted llegó hasta acá, o necesita que le expliquemos más en persona, porque para eso está el Claudio del Pino? Sí, un poco, un poco más, porque, como no estaba también, este, al inicio, un poco quiero que me explique. Ya, esta parte es procedimental, ustedes se van a quedar, con esta planilla, entonces, me interesa que entiendan, el procedimiento, lo que estamos haciendo, en esencia, es modificar las leyes, que fueron, medidas analíticamente, fueron muestradas, para poder representar, mejor, o sea, no, no mejor, correctamente, la información, de un balance, en una planta de flotación, John, ¿qué es lo que hacemos? ¿A quién le creemos? Tenemos dos experimentos, uno me dice que es 72,28, otro 75,8, es muy distinto, ¿qué podemos hacer? Bueno, Claudio, acá, este, yo creo que, el valor, digamos, que podríamos tomar, es el promedio, ¿no? Por, si es que ambas mediciones, son, este, han sido bien, bien realizados, si es que ambos experimentos, han sido bien, bien realizados, obviamente, ya hay una cuestión, de, 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 de falta de, repetibilidad, del, de, decir, del procedimiento. Es lo único que podemos hacer, John, podemos decir, este, el dato, con este nivel de incertidumbre, no podemos hacer nada más, pero lo que sí estamos seguros, de que este valor, de dos experimentos, dos mediciones, están reconciliados, eso estamos seguros, sin eso, no puede hacer nada, uno estaría tentado, mira, estaría tentado, a, colocar, si te fijas acá, acá puse nuevamente, los, en los tres set de datos, los tres set de datos, pero es el mismo, es el, perdón, son, son, test que se hicieron en distintas condiciones, ¿ya? Entonces, no, no, no los podría, la reconciliación, es cuando un evento ocurrió, en una sola caja, yo podría, por ejemplo, aquí, agregar, otros componentes, por ejemplo, medir, ley bajo, 200 micrones, podría medir, azufre, podría medir, níquel, plata, podría agregar elementos, pero no podría combinar, porque mira lo que pasa, si combino, aquí yo combiné, puse el primer set de datos, y al ladito, puse otro set de datos, y si hago aquí, el sol, y todo el cuento, si bien voy a llegar a un resultado, minimizo acá, modifico la celda yield, que está bien, esa de ahí, la voy a pintar, si bien llego a estos resultados, acá están todos corregidos, todos, fíjense que tienen el mismo yield, está bien, el yield está perfecto, lo ajustó, hizo la pega, pero acá tenemos una diferencia más grande, 72 y 75, acá tenemos 17 y 8, y 20,18, no sé si se dan cuenta, que tratamos, de, conceptualmente, meter un experimento, a una sola caja, eso es incorrecto, porque les recuerdo, que cada acción, tiene muestreo, está claro John, que no los puedo mezclar, puedo trabajarlo, como réplicas, pero no los puedo reconciliar juntos, se entiende eso, no, entonces, en el caso 1, me dio, una sumatoria de error, de 18, en el caso 2, me dio la sumatoria de error, de 86, y de hecho es menor, al hacerlo por separado, los errores de ajuste, porque son dos óptimos, me da 100, y en el caso, si lo hiciera todo junto, me da 160, ¿se entendió esta parte, doña Mirta? ¿como concepto de experimento? son experimentos independientes, no los puedo reconciliar juntos, se tratan por separado, y ahí como explicaba John, la única opción, es justamente, entregar los indicadores, con la incerteza que tenemos, en este caso, mientras menos puntos, tu intervalo de confianza, es más grande, acuérdense que está metida, ahí la T, student, podemos hacer otra cosa más, les voy a mostrar, qué se hace con los pesos, los pesos, son para indicar, a esta sumatoria de residuos, cuadrado, les recuerdo, de que los pesos, es uno sobre varianza, entonces digamos, que el dato del molibdeno, el dato del cobre, es mucho más confiable, porque se mide en mayor cantidad, es 10 veces más grande, más o menos el orden, ¿cierto? Por tanto, a este lo voy a colocar un peso, arbitrariamente de 5, ¿ya? El molibdeno lo voy a dejar en 1, porque sé que tiene mucha incertidumbre, y al fierro lo voy a colocar un peso de 2, porque como la medición per se, la varianza es más pequeña, por tanto su peso es más grande, al hacer esto, fíjense que la función objetivo, que lo que busca, es reducir las variaciones, en estos deltas, están ponderadas ahora, están ponderadas, por ese peso, la sumatoria, los residuos cuadrados, están ponderadas por ese peso, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, con esta reconciliación? ¿Qué es lo que especulan ustedes, que va a ocurrir, con la reconciliación? ¿Cuánto van a cambiar los datos? Don Javier, ¿cuánto van a cambiar los datos? Al colocar estos pesos, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿En qué se diferenciaría, los resultados que tenemos, cuando el peso es 1 para todos, ahora que tengo, 1 de las componentes con más peso? ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Las recuperaciones? Ahí cambiarían, Claudio. Sí, sí. Cambia la recuperación, cambia la recuperación, pero estamos diciendo, al agregar peso, ¿qué impacto tiene sobre el procedimiento de reconciliación? ¿Qué es lo que, qué diferencia hay del caso que se pusiera en todos lados un peso de 1? ¿Alguna idea? John, usted ¿Qué va a pasar con los Delta? Eso obviamente va a influenciar Al momento de De aplicar el Solver Entonces no se debería mover mucho Las recuperaciones que ya tienes con el cobre Y más bien así Con el moliteno Y en menor medida con el fierro Ya, va por ahí Lo que uno hace al colocar un peso Le dice Yo voy a mover un yield Pero no voy a permitir Que estos deltas sean muy grandes Voy a hacer que estos deltas sean Que cambien lo menos posible Mira cómo está Aquí había cambiado 0.1, 0.04 ¿Ya? Porque todos tienen la misma libertad de cambiar Es como que tú le agregas Una banda de confianza a cada elemento Si le colocas uno Es la misma Si le colocas un peso más grande Esa banda se achica ¿Ok? Entonces por eso les explicaba Cuando uno hace un balance por nodos O una reconciliación por nodos Una vez que reconcilió un dato Le coloca un peso muy grande Para que no cambie Y sigan cambiando las otras corrientes ¿Ya? Como tú lo ajustaste respecto a un global Ya voy a volver a eso Entonces voy a aplicar el Solver acá Que ya no va a ser este yield Va a ser otro Pero fíjense lo que pasa con los valores Saquen una foto 0.104, 0.40, 0.67 Entonces ahora Lo que cambió prácticamente 40% Cambió poquito ahora el cobre Cambió poquito Y le trasladó Los errores de ajuste Al molibdeno Entonces fíjense Si ahora comparamos El cobre Como tiene más peso Tiene más confiabilidad Como dato Yo le permito cambiar En 0.05 Es poquito el cambio ¿Se fijan? Entonces lo que hace el peso Reduce La variabilidad De la ley Que estoy corrigiendo Mientras más peso Quiere decir que tiene menos varianza Por tanto Eso es lo que se refleja en este cambio Se achican los deltas ¿Ok? Y respecto a los cambios Efectivamente no hubo cambios mayores Comparemos ahora Este que yo le puse Estos pesos Coincidencias se ajustan Aquí si quisiera Poder comparar los experimentos Debería aplicar los mismos pesos Entonces ya Tengo experimentos independientes Yo dije que el cobre Tenía un peso de 3 Lo tengo que mantener No lo puedo cambiar Si lo cambio A no ser que sepa Que por alguna razón Suponte que este experimento Lo hicieron por volumetría Y el otro lo hicieron por ICPS A menos que yo maneje Un dato duro De técnicas de medición Doña Mirta Mirta El caso de la absorción atómica Para el cobre ¿De qué límite de detección Estamos hablando más o menos? PPM ¿Cierto? ¿Cierto? Sí Y el ICPAS El ICP Estamos llegando a partes por billón ¿Cierto? Sin problema Sí Sí Entonces dependiendo De la técnica de medición Tú ya sabes Una componente de la varianza Que es la medición Entonces vamos a repetir Le pusimos 3, 3, 2 A los pesos Vamos a ajustar Ajustamos Aquí de nuevo Fíjense 0,155 No le ha cambiado De 0,155 A 0,106 ¿Por qué? Porque le estamos diciendo Que no cambia tanto Deja verificar Si tengo los mismos pesos Sí Tengo los mismos Ah Me equivoqué Era 5 Me equivoqué acá Era 5 Suponte que mandé a medir Ahora con ICPAS Se redujo mucho La incertidumbre ¿Ya? Entonces ahora Como le puse un peso mayor Cambió menos Comparemos los datos ¿Ya? Entonces estos Estas diferencias Que están acá Son producto Del experimento per se A lo mejor No fue suficiente El tiempo de mezcla El espumante No se dispersó Apropiadamente Usar P80 A lo mejor No lo hemos apropiado No me preocupé Lo fino O la persona Que estaba paleteando Se equivocó Y se equivocó En 1 o 2 minutos Y afectó la medición O no repuso el agua Entonces Cuando está reconciliado Los datos Uno ya se olvida De la parte analítica Y empieza a analizar Otras fuentes de error ¿Por qué los experimentos Son distintos? ¿Estamos claros Con este ejercicio Simple? Claudio Por acá Demidas Demidas Cuénteme Claudio En este caso Entonces ¿Cómo sería En función a qué Daríamos esos valores A factor de peso? ¿Cómo le asignaríamos Esos valores? ¿Por qué no trabajar Con 1-1-1 Para todos? Cosa que así Esta recuperación Ficada No nos puede variar ¿No? Porque acá veo Por ejemplo Para 4 Perdón Para cobre De 73 A 75 Hay 2 puntos ¿No? Diferencias Bastante ¿No? Ya Estas diferencias Primero Son porque son Dos experimentos Independientes Hay otros factores Que lo hicieron ser así No Es distinto Ahora lo que tú me preguntas ¿Cómo es el peso? El peso es 1 Sobre la varianza Y te pregunto Neemías Suponte que tú Estás midiendo Ley de concentrados De cobre Y tú la mides 5 veces Te va a dar un error ¿Cierto? Ahora Si mides El contenido De molibdeno ¿Cuál error es más grande? Bueno Yo pienso El de molibdeno Por la baja Fácil 3 veces más Banda ¿Cierto? Porque es la cantidad Más pequeña Tiene más error Entonces uno Con la historia Con los datos Con los muestreos Y todo Con estos ajustes Estos errores de ajuste Te van enseñando A tener el tiempo Efectivamente Tú aplicas 1-1-1 Aplicas siempre 1-1 Pero después Vas aprendiendo O justamente Con un muestreo Con esta sumatoria Varianza Que le explicaba Al principio Se determina Cuando no se tiene idea Uno está aprendiendo Le coloca 1-1 Después se da cuenta Que hay cosas Que cambian Más o menos Que otras ¿Cierto? Seguro Seguro Neemías Cuando tú Haces este mismo ejercicio Y colocas Por ejemplo El contenido de cobre Bajo la malla 400 Ese tiene mucha incertidumbre Y en algunos casos Te da valores Negativos Entonces usted tiene Que bloquearlo ¿Se entiende? La incertidumbre O la varianza O el peso Están asociados Al muestreo La medición Y la heterogeneidad De la muestra Si ahora Por ejemplo En vez de usar Una absorción atómica Me hubiéramos Concentrado de polvo Con la pistola De difracción láser Ustedes tienen Esa pistola No Yo no Samuel La pistola De difracción No perdón De fluorescencia Rayo X No Acá usamos Una absorción atómica No está bien Pero y la pistola Que es portátil No la tenemos Ya Mira Esa pistola La verdad Es súper buena Porque mide varios componentes Si mide varios componentes Tengo más información Para mi reconciliación De datos ¿Ok? Pero el detalle Que penetra Una capa de un micrón Entonces cuando tengo Este polvo Lo tengo que medir Varias veces O sea Si mido Tres veces Me da un error Del 20% Si mido Cinco veces Me da un error Del 3% ¿Se fijan? Entonces ojo Que la varianza Depende con que estoy midiendo Y el número De mediciones ¿Ya? Uno con la práctica Uno asigna valores Y más o menos sabe Por ejemplo El oro Los que van con situaciones bajas Esos tienen una Un nivel de Incertidumbre alto Las clases de tamaño También ¿Ya? John ¿Se entiende Cómo determinar La varianza ¿No? O los pesos Sí, Claudia ¿Ya? ¿Ya? Y quiero recalcar En lo siguiente Se ajustaron Los datos Yo le creo Estos resultados No hay nada más Que hacer con las leyes Pero el experimento Denota que hay Una diferencia ¿Ya? Si Yo lo reconcilié Puedo presentar La data Ahí lo que habría Que hacer Es repetir El experimento No hay otra forma Ya no pasa Por las leyes Y no pasa Por ese tipo De cosas ¿Ok? Existe otro caso No tengo el caso Minprobal Espérense El caso JKTEC Minprobal Claro Este es un caso No voy a entrar en más detalles Pero Fíjense que acá Tenemos Nuevamente Cinco metales En la misma idea Cinco metales Pero uno de ellos Está reportado En gramos por tonelada Entonces ¿Por qué Es importante Pasarlo a todo porcentaje? Porque cuando yo Tengo esta diferencia De deltas acá Es decir Si este delta Es lo que necesito Modificar esa medición Están todas las mismas unidades Tienen que estar Todas las mismas unidades ¿Por qué? Porque la función objetivo Que está acá Que minimiza esos deltas Justamente hace la suma De factor de peso Por Fíjense que está acá La sumatoria al cuadrado De las desviaciones ¿Se fijan? Entonces por eso Necesariamente Tienen que estar Todas las mismas unidades No sé qué me había preguntado Javier parece O John ¿Ya? Entonces la reconciliación Sí o sí Se hace las mismas unidades ¿Ya? Como criterio El valor de ley El valor de ley Una ley alta Tiene poca incertidumbre No es lo mismo Hay 30 35% De ley De algo Que un 0,1 Un 0,01 Es más complicado Tiene más incertidumbre Porque El error de medición Es función Del instrumento A eso Si usted agrega La heterogeneidad Como el caso del oro Porque tiene mucha densidad Más se propaga El error ¿Ok? Lo más conservador Cuando uno está aprendiendo esto John Es partir con Uno Y tú te vas a dar cuenta Cuánto se mueve Entonces te vas a decir Por ejemplo En un caso Si parto con uno Si parto con uno Me va a decir Que Un metal Que yo sé Que está bien medido Porque tiene La composición alta Va a decir Que cambió tanto Como el molisdeno Que se mide en ppm Yo sé que eso no es así Y en base a eso Tú vas restringiendo Cuanto más cambias ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Entonces Siguiendo esa lógica Por ejemplo Este elemento es grande Yo le coloque Como Si un gado Es que partimos de cero Este es el valor máximo ¿Ah? Yo creo que este Ese es como la mitad Es como valor medido Y ese es un décimo ¿Ya? Ese es un décimo Entonces sería como pesos Esto sería por ejemplo Tiene mucha incertidumbre Punto uno Este tendría Un uno Este ya tendría Un cinco Este tendría un diez Y este tendría Un veinte Solamente mirando Los pesos asociados A la medición De ley Ojo que no es tan así Porque aquí también Estoy midiendo Una ley chiquitita ¿Ya? Pero solamente Estoy exagerando Para ver Qué tanto cambia El resultado Voy a colocar Esos pesos Y voy a ajustar Entonces aquí Lo que se va a hacer Se va a forzar Este yield Con alto peso Por los pesos ¿Ya? Y miremos los cambios Fíjense El que tiene mucho peso No cambió Prácticamente nada Te fijas El que tiene Peso intermedio Cambió Como diez veces más El más Veamos más chiquitito El más chiquitito Bueno no sé Cambió un poquito Perdón Aquí lo tenía Con varianza Cambió un poquito En realidad Ah Pero que está relativo A ese valor Veamos los valores Eh Primero El yield Da el mismo Eso estamos Súper claro Sin reconciliar Perdón Reconciliado Me dice Que el valor Más chico Tenga una recuperación De un 78% ¿Ya? Voy a dejar la copia acá Eso con pesos Voy a dejar la copia acá ¿Qué pasaría? Como preguntar Si a todos Les coloco uno Es decir Todas las mediciones Que hago Todas las mediciones Tienen el mismo error Yo sé que eso no es verdad Lo voy a dejar acá ¿Ok? Voy a colocarle a todos Uno A todos Uno Solver ¿Ya? Entonces Acá sacamos Un par de conclusiones Efectivamente El elemento Cobre Es consistente Con el resto De los datos La variación Fue súper poca ¿Ya? Eh Le puse Un peso Uno A dos Puse peso Uno A dos Bueno ¿Cuál es la conclusión De acá? ¿Por qué Si le puse Distintos pesos Las variaciones Entre lo que reporté Acá Y Con peso Uno O con pesos Más alto No se vio afectada ¿Qué concluimos de esto? ¿Qué concluimos John? ¿Qué concluimos? ¿Están bien los análisis? ¿Algo por ahí? Claro Que lo Que los datos Originales Los datos Originales No tienen Incertidumbre ¿Te fijas? No tienen incertidumbre Eso es lo que Concluimos de acá ¿Ya? Es un experimento Eh Que fue bien realizado Está bien muestreado Un experimento de laboratorio ¿Ya? Si yo empiezo a tener Eh Desviaciones muy grandes Es porque Normalmente Lo que ocurre El error más grande Ocurre en los concentrados Cuando uno muestrea En planta Concentrado O incluso Cuando muestrea En la celda De laboratorio El error más grande En los concentrados Principalmente Porque es un paleteo Manual Y hay reposición De agua Y ese paleteo Puede tener variabilidad Porque depende del operador A menos que sea Un paleteo automático La otra fuente De errores En los concentrados En planta Es cuando usted Saca con una cuchara Con un cucharón Saca una muestra Normalmente viene espuma Y esa espuma Viene mineralizada ¿Ya? Pero esas son las incertidumbres Con las que uno tiene que vivir Bueno Con esto dejamos cerrado Perdón Me faltaba este Me falta este caso Creo que lo tengo acá Mejor lo voy a mostrar En la PPT Para explicar un poco